Música En realidad gracias a ustedes por la invitación, no lo esperaba así que estoy muy feliz y bueno mi año la verdad que para mi fue un gran año, lleno de cambios, de mucho entrenamiento, viajes en cuanto a resultados también muy positivo, salí campeona nacional a fin de año cosa que no lo había logrado años anteriores, así que eso es muy feliz y después también saqué diploma en Taipei, en el mundial universitario, quedé quinta, hice tres peleas y no pude contra Corea pero la verdad que en resumen para mi es un año muy positivo Es una disciplina que está en constante crecimiento, que está de moda, se puede decir, se ve mucho por la tele y bueno, hoy por hoy los padres se eligen mucho este deporte porque no solo es un deporte y nos pegamos sino también es un arte marcial y como todo arte marcial te va enseñando diferentes valores, respeto, compañerismo que bueno, tal vez a los chicos chiquitos a veces les hace falta Bueno, el objetivo del próximo año son los Juegos Sudamericanos estos son en Cochabamba, en junio, pelearía el 5 de junio y después a fin de año está el Campeonato Panamericano Previo a eso hay competencias, vamos a hacer una gira por Europa, vamos a ir a Manchester a entrenar dos semanas va hoy por hoy, el equipo femenino es lo mejor, así que eso es todo preparatorio Bueno, muchas gracias a ustedes y muy feliz por el diploma ¡Gracias!